¿Cómo definiría usted al sello de la UDP, del alumno UDP? Buena pregunta. Indudablemente es un sello de calidad, es un sello de diversidad en las ideas de pluralismo, de mucha libertad de pensamiento y de muchas posibilidades de enriquecerse intelectual y espiritualmente con lo que la universidad ofrece en sus programas, con sus profesores, sus actividades culturales, etc. Sí, creo que eso sigue siendo el sello.